Para mí el Cuscatlán es un pilar grande para poder competir, jugar y quizás no es que ganemos, quizás no es que tomemos una ventaja deportiva, pero sí la inspiración que le deja el jugar a uno en el Cuscatlán, el apoyo de la afición y más que todo también la presión que le hace al rival.